Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Gloria a ti Señor Jesús De entre los personajes que se destacan en la historia de salvación está Juan el Bautista El llamado también precursor, es decir el que va adelante del Salvador El que va anunciando la palabra del Señor que llega Y también como lo relata el profeta Isaías El que va de todos modos hablando como una voz en el desierto Y es que la palabra es Jesús, la voz es Juan Y la voz nos dice con claridad Preparen el camino del Señor Hagan recto sus senderos Y esa es una de las intenciones de este tiempo de Adviento Es decir, que reconozcamos nuestra situación personal para aceptar la salvación del Señor Por eso es necesario reconocer en Juan Bautista La palabra del Señor que nos anuncia Que tenemos que estar ya disponibles y dispuestos para conocer la salvación del Señor Nada más yo haría una pequeñísima reflexión Hemos rodeado tanto el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Con tantas envolturas Que creo que ya se nos perdió el sentido de lo que significa Navidad Y más que nada decir Feliz Navidad Es decir, reconocer la salvación con nosotros de todo mal Todo mal ha sido vencido por Jesucristo Esto llegará a su plenitud Pero tenemos que celebrar ya el vencimiento del mal deseándonos felicidad ¿Qué tiene que ver eso con regalos? Son detalles nada más, envolturas Y sin embargo, se nos ha perdido el mayor de los regalos La salvación que Jesús nos trae Y en medio de tanta envoltura Algunos hemos perdido el sentido de la Navidad Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta